Vientos de hasta 100 kilómetros por hora, inundaciones, voladuras de techos en Purranque, además de un extenso corte de energía eléctrica, son las consecuencias del frente de mal tiempo que afecta a la zona centro-sur de nuestro país. Nos encontramos en las oficinas de Senapred porque acabamos de sesionar una mesa técnica regional porque recordemos que tenemos una alerta temprana preventiva por vientos de moderados a fuertes y además de un ATP que tiene que ver con las marejadas. Desde ahí lo primero que hicimos fue hacer un análisis y una evaluación de las situaciones que ocurrieron el día de ayer en las distintas comunas, las 30 comunas de la región donde tenemos afectaciones menores y nuestro director regional nos va a entregar algunos detalles. Pero además de eso, comentarles que el día de hoy continuamos con esta alerta temprana donde podemos tener el pic de ráfagas de viento que pueden ser hasta de 100 kilómetros por hora. Es importante que estamos tomando todas las medidas de las distintas instituciones del Estado para responder rápido frente a las emergencias, pero también el llamado que realizamos acá a Ciudadanos es el autocuidado y que, por supuesto, tengamos la sensación de riesgo. Por otra parte, también recordar que se suspendieron las clases en todos los establecimientos educacionales públicos, privados, BTFs, en la región de Los Lagos justamente para minorar los riesgos en la región. Además de eso, también sabemos que acá hay una obra importante que es el puente en el canal de Chacao donde en la pila central también se detuvieron las faenas para también entregarle mayor seguridad a los trabajadores y trabajadoras. Con esto quiero decirles que el gobierno está tomando todas las medidas necesarias para evitar cualquier situación de riesgo, pero también para responder de forma rápida frente a cualquier evento. Las comunas más afectadas en corte de energía por la inclemencia del temporal de viento y lluvia en la provincia de Osorno son Puerto Octay y la comuna de Osorno. Esto ya que en la zona registraron ráfagas de viento de cerca de 100 kilómetros por hora. Personal de Saesa trabajó en terreno y con brigadas reforzadas para atender los cortes de energía que se presentaron, principalmente por caídas de árboles y ramas en las líneas eléctricas tras los fuertes vientos. En tanto, el director regional de Senapred, Alejandro Vergués, dio sus declaraciones. Buenos días, tal como señala nuestra delegada en la reunión de mesa técnica. Además de los balances, también pudimos revisar los niveles de afectación. Considerando además las dos variables, tuvimos la exposición desde el punto de vista técnico también en su relación con lo que está dispuesto en términos de lo que ha bajado la Armada respecto a la alerta temprana preventiva. En lo general, la afectación tiene que ver con que el pic, primero que nada, en términos de viento, se ha ido dando conforme a los pronósticos. De ahí destacar la alineación que tenemos entre pronósticos y lo que vamos comunicando. Las principales intensidades se registraron entre las 11 y la 1 de la tarde, particularmente en Puerto Montt con 92 kilómetros por hora y Chaitén 93 kilómetros por hora. Además, complementariamente, alrededor de las 11 se registró en la provincia de Osorno, en el aeródromo Cañal Bajo, una intensidad de 80 kilómetros por hora. En términos de afectaciones generales a la población, podemos señalar que a la hora, hoy a las 7.50 de la mañana, conforme al reporte del SEC, página de la cual seguimos, se registraba una cantidad aproximada de 10.500 clientes aproximadamente. En términos generales, la comuna más afectada también por efectos del viento, lo que podemos de alguna manera reflejar en voladuras de techo y caídas, se registró en las comunas de Puerto Montt con alrededor de 35, 36 salidas por emergencia, lo que habla también asociado con la intensidad. ¿Qué es lo que esperamos para el día de hoy? Particularmente, entre las 2 de la tarde y las 21 horas, tal como decía la LGA, la mayor intensidad de los vientos, producto de ello la suspensión de clases, en los detalles que había señalado nuestra autoridad, y indicar que el PIC puede llegar a ráfagas de 100 kilómetros por hora. Desde ahí, las condiciones de autocuidado, desde ahí respetar las condiciones de restricción, particularmente en las embarcaciones, para no tener que lamentar situaciones complejas, como ya lo vivimos en la comuna de Calbuco. Por lo tanto, el respeto a las restricciones, la consulta siempre disponible a las páginas formales y a las autoridades, tanto de carabineros, autoridades marítimas, en los distintos puntos para solicitar información y seguir las indicaciones que se reflejen. El sistema frontal que ingresó al país dejará precipitaciones para este viernes 2 de agosto en 13 regiones, según la Dirección Meteorológica de Chile. Caerá agua a partir de la madrugada en la región de los lagos, específicamente Osorno, Puerto Mondo, Cochamó, Ancud, Castro, Chaitén y Quellón. Para Futaleufú tendrá chubascos de agua nieve hasta la mañana y retornarán por la noche.